Siendo las 11 horas con 18 minutos del día 25 de septiembre de 2019, se abre la red. Con el objeto de verificar la existencia de cómo solicito a la diputada secretaria, si no a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta, con instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Carmen Rocío González. Presente. Ana Carmen Estrada Narcilla. Presente. Diputada Maricela Sáenz. Presente. Diputado Jesús Valenciano. Presente. Diputado. Presente. Diputada presidenta, le informo que se encuentran presentes 5 de los 5 diputados y diputados que nos están con nosotros. Gracias, diputada secretaria. Felicidades. O el que nunca se ha ido. Felicidades. 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 Una vez verificado el congreso de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Estarón de Urbano, el día 25 de septiembre. Instalados en la sala de Víctor Hugo Rascón Banda, ubicada en el edificio C, del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que ya se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner en su consideración el orden del día. Número 1, pase de lista de asistencia y verificación del coro. Número 2, lectura y aprobación en su caso, del orden del día. Número 3, lectura y aprobación en su caso, del acta de la reunión anterior. Número 4, análisis de la siguiente iniciativa. Asunto 934, es una iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar el artículo 13 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas del Estado de Chihuahua en materia de funciones y resoluciones del administrador del proyecto, iniciador o promovente, diputado Juan de San Flores. Número 5, presentación de la siguiente iniciativa. Asunto 994, es una iniciativa con carácter de punto de acuerdo con el propósito de exhortar al municipio de Chihuahua, gente que busca implementar un proyecto de bacheo de calles, buscando técnicas más duraderas que las utilizadas actualmente con la finalidad de solucionar la problemática de baches que existe en la ciudad. Número 6, análisis y discusión de los proyectos de dictamen que recaen en las siguientes iniciativas. Asunto 965, es una iniciativa con carácter de punto de acuerdo al efecto de exhortar el honorable y licenciamiento de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte, para que en uso de sus atribuciones reparen los efectos del aire condicional que un asunto es enterario, el municipio pueda funcionar adecuadamente cuando el inmueble es teniente. Y finalmente, asunto 971, es una iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar el Poder Ejecutivo Estatal para que cumpla con las obligaciones estipuladas en los títulos de concesión o tocado por el gobierno federal con relación a la funcionación y mantenimiento de los estados carreteros federales a cargo del gobierno de los Estados Unidos, el diputado Omar Basal, número 7, asuntos generales y número 8, cláusula de término de la sesión. A continuación, me permite poner a consideración el orden del día, por lo que le pido a la diputada secretaria, se sirva a someter a consideración de los integrados de la comisión por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los señores y señores diputados que estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, por lo que le pido a la diputada secretaria, se sirva a levantar la mano y señal de la presidencia, quienes estén por la negativa y quienes se abstengan, informo a la presidencia que se han manifestado 5 votos a favor, se lo encuentre y se le abstenciones del contenido del orden del día. Gracias diputada. En relación al tercer punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria, se sirva a someter a consideración de los integrantes de la comisión el acta de la reunión anterior, misma que previamente fue hecha de su conocimiento y que se encuentra a disposición en la presente reunión. Pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa con respecto del contenido del acta de la reunión anterior, por lo que le pido a su voto levantando la mano y señal de aprobación. Quienes estén por la negativa y quienes se abstengan, informo presidenta que se han manifestado 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones del contenido del acta. Gracias diputada secretaria, se aprueba el acta, lo que me voy a permitir circularla para sus piedras. Para continuar con el punto siguiente del orden del día, someto para el análisis la siguiente iniciativa tomada a la comisión. Estas dos iniciativas son... ¿Estas ya las habíamos puesto a consideración? ¿Estas dos o son las nuevas que llegan a las asociaciones? La primera, la de la asociación público-privada es la que ya se ha puesto en consideración de las dos presentaciones. Me gustaría que Alex nos hiciera un resumencito de la de asociaciones público-privadas que encontraron y yo les comento algo de lo que también analicé y lo pongo a su consideración. Sí, Alex. Sí, es básicamente la intención del iniciador de formar las atribuciones del administrador del proyecto de la ley de asociaciones público-privada para privilegiar los proyectos que presentan las universidades locales. El análisis técnico que se realizó se advierte que no es precisamente en ese artículo donde debería ir esa obligación, sino en otro apartado más adelante donde establece la obligación del administrador del proyecto de llevarse todos los activos necesarios para poder llevar a cabo correctamente ese proyecto de asociación público-privada. Entonces, se hizo un análisis técnico que tenemos aquí, que se les puede circular para ese análisis y en donde se establece esta posibilidad de establecer esta atribución en otro apartado. La intención es darle para adelante la iniciativa del diputado, o más, sin embargo, no en la parte que él nos propone como una atribución del administrador de proyectos, sino más bien como una de las características que pudiera al llegarse el administrador de proyectos en algún momento, que en este caso él se refiere a todos los estudios que tengan las universidades, la academia en general, que se puedan considerar en todos los proyectos de asociación público-privados. Es decir, si la Universidad de Chihuahua tiene un proyecto con respecto a la medición, él pone el tecnológico de Chihuahua como ejemplo, que tiene un programa, un sistema para medir cuando se apagan o no las lámparas, que yo lo conocía desde el 2015 o 2014, por ahí, lo tiene el TEC, lo que el diputado dice, que en su momento se puede hacer un análisis en el administrador de proyectos, pueda jalar estos instrumentos de la academia, de las universidades que pudieran ayudar a fortalecer un proyecto de asociación público-privados. Perdón, yo no le veo problema, nada más el planteamiento es no dejarla como asociación del administrador, sino como parte de las características o de lo que se pudiera llegar para construir el proyecto. Y si están de acuerdo con ese razonamiento, sería aprobarlo de esta manera y que se vaya elaborando el dictamen y ya posteriormente lo aprobamos. Le pido a la diputada secretaria si se puede poner en consideración la propuesta como lo hace la Secretaría Técnica, la propuesta para la iniciativa de la reforma de la ley de asociaciones público-privados. ¿Está en el ciclo positivo o con la movilización? Nada más que dice del dictamen. No, no, es como el análisis de la iniciativa de la diputada, lo viene específicamente a la orden. Entonces, por instrucciones de la presidenta, les pregunto quienes estén a favor del análisis que se presenta con respecto del asunto 934, en favor de manifestar su voto en la ventana de la muerte. Quienes estén con la negativa y quienes se abstengan. Y le informo que se han manifestado cinco votos a favor. Gracias. Se reencuentra y se reencuentra. Gracias, diputada secretaria. Continuando con el desarrollo del orden del día, como también a su consideración, si hay algún comentario con respecto al asunto de la diputada Rosalicela Gaita, en cuanto el proyecto solicita al municipio de Chihuahua un proyecto de bacheo, también la secretaria técnica hizo ahí algún análisis, por lo que nos gustaría que lo conozcamos de manera general. Sí, básicamente busca al iniciador exhortar a la convención municipal correspondiente para que lleve a cabo un proyecto de bacheo. En esos momentos encontramos en comunicación con el área municipal para que nos haga llegado con la información que Chihuahua fue recibida en estos momentos y que se las compartimos. Que se las vamos a compartir para que tengan los tres conocimientos de esta información que nos diga y poder llegar a una postura de un ánimo acto. Entonces se las hacemos llegar en los días, ¿cuántos son? En los tres casos hoy día. Para que ustedes revisen la información que nos manda el municipio de Chihuahua a través de la Dirección de Obras Públicas y podamos determinar el sentido del dictáculo. ¿Se acaban de arrancar un proyecto, no? El proyecto este también es de obras del Estado, pero es a consideración de todos los municipios para los convenios y son estas cuatro, ¿sí? ¿Cuatro máquinas? ¿Un sistema distinto? ¿Son dos o cuatro? Son cuatro y el gobernador anunció ahí mismo que iba con otras cuatro más para que pudiera fortalecer mucho los cálculos y los residuos necesarios. ¿Estoy muy bien hasta para? Sí, quiero un momento en la mañana. ¿Qué es? ¿Cuánto que caliente? ¿Usted le va a irme de alto? ¿Pasa la máquina y le da todo el proceso? Ya ves que esta cosa tiene que tener una temperatura. Ya no, o sea, le ponen como con un aceite y luego le echaron la grada y luego ya lo que se caen, los mismos carros no van, le tienen que dejar una capita arriba para que los mismos carros no vayan haciendo ni en el... ¿Cuánto? Sí, pero ¿cuánto para todo el Estado? Sí, es poquito, entonces el gobernador con otras cuatro más, para que sí se pueda presupuestar eso. Entonces, continuando ya con el desarrollo del orden del día, pongo en consideración para su análisis y aprobación el siguiente proyecto de dictamen. Es un proyecto de dictamen con carácter de acuerdo, que recae la iniciativa 965, con medio del cual se da por atendida la iniciativa del diputado Omar Bazaan Flores, mediante la cual requiere que sortemos al Instituto Municipal de Cultura Física y Deportes de Chihuahua para que repare desperfectos del aire acondicional que nació presenten en algo. En su momento hicimos también la investigación por parte de la Secretaría Técnica y una servidora y lo que nos contestaron es que nunca han habido desperfectos. En ese momento algo sucedió, pero los aires estaban en perfecto funcionamiento. Yo le comenté esto al diputado Bazaan, que si lo dejábamos, la dábamos por no atendida y él la retiraba del proceso legislativo. Me dijo que no, que aunque saliera en sentido negativo, la solicitó. Entonces, bueno, pues es también un derecho del diputado. La propuesta es sacarlo en sentido negativo dado que se cumple que no tiene, pues más bien no tiene materia. No hay desperfecto. No hay desperfecto, pero él aún no es. ¿Qué es la materia? Tenemos también nosotros. Esta es la consideración. La que ayer les hicieron, solicitó a la diputada secretaria y los hombres los que me le preguntan a la votación. ¿Es por la instrucción? ¿Es por la instrucción? Sí. Es que alguien puede... ¿No me va a ir? Sí, sí. Pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la firma sin respecto del contenido del diputamiento. Por favor, expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Así que estemos a favor de que salga negativo. Sí. Muchas gracias. Quienes se abstengan y quienes están en contra. Le informo, diputada presidenta, que se han manifestado cinco votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones respecto del contenido del diputado. Que se voten negativo. Gracias, diputada. ¿No me va a ir? ¿No me va a ir? Gracias, diputada. Se aprueba el dictamen ante referido, por lo que se instruye a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos para que programes un desahogo en el pleno. Asimismo, se pone a consideración para el análisis y aprobación en su caso el siguiente proyecto de la ley. Es un proyecto de dictamen que depende de la iniciativa 971, también del diputado Marra Sanflores, mediante el cual se quiere exportar al diputado del Estado para que cumpla con las obligaciones de mantenimiento y conservación estipuladas en las concesiones federales. También aquí nada más un resumen que nos puede hacer Alejandro Salasplata y un comentario adicional que nos va a hacer con respecto al dictamen que el día de hoy hemos hecho en el día. Sí, el diputado originalmente pretende exportar el cultivo para que lleve a cabo acciones de conservación y mantenimiento de carreteras federales que se encuentran concesionadas al Estado. Pero la iniciativa que se realiza en el dictamen es que efectivamente se han hecho en carreteras federales, se encuentran concesionadas al Estado y están comprometidas con esta parestatología más fiel estatal, pero si esta parestatología lo encarga la Secretaría de Comunicaciones y Seguridades Públicas, la conservación y el mantenimiento de estas carreteras, sin embargo se tuvo también comunicación con la Secretaría de Comunicaciones y Seguridades Públicas y es lo que se hace en las consideraciones del dictamen el hecho de las acciones que se están imprendiendo en este año 2019 y las que se pretenden imprender en el 2020 y que efectivamente se están realizando por el reino local mantenimientos en las carreteras federales, no como dice el Iniciador, sin embargo falta robustecer la parte de las canciones del dictamen con la información que nos acaba de llegar de la Secretaría de Comunicaciones y Seguridades Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Seguridades Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Seguridad estatal, ese es el detalle de comentar la importancia que falta de dar más conocimiento. Entonces, ¿sante llega positivo el exhorto? No. ¿El planteamiento es negativa? Sí, es negativa con base en la información que nos manda la Secretaría. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Si hay algún comentario? No. ¿Por qué? Le solicito a la diputada secretaria su renta a consideración en el presente dictamen. Pregunto a las... por instrucciones de la presidenta, pregunto a las señoras y señores diputados quienes estén por la afirmativa con respecto al contenido del dictamen referido a favor expresar su voto levantado la mano en señal de aprobación, quienes estén por la negativa y quienes sean sustentas. Informo, presidenta, que se han manifestado cinco votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones del contenido del dictamen. Gracias, diputada. Se aprueba el dictamen antes referido, por lo que se instruye a la Secretaría de Asuntos de Quilarros y Públicos para restaurar su desahogado en el pleno. Y, pasando al último punto de desahogar, solicito a la diputada secretaria, pregunte a los integrantes de la comisión si tienen un asunto general a tratar. de los dictámenes para la lectura, me gustaría que los necesitamos para el lunes en Juárez, que quedaran para el lunes y que lo lean los de Juárez. ¿Es que voy a dictar mi la red de justicia? ¿Ocho? 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 Pues es que todos los son unos. ¿Y tú me ayudas con el lunes? Sí. En Juárez y ponemos, ahí los dividimos los dos dictámenes, la vínula, la cárcel y el diputado Párez. ¿Para allá no son los secretarios? Sí. En Juárez. ¿Que es que trabaja? Sí. Y bueno, con respecto a asuntos generales, pregunto a los integrantes de esta comisión si existe algún asunto general a tratar. Vamos ahora. Yo. Nada más también comentarles a la comisión, pero sobre todo a las diputadas de Juárez, que programamos la mesa técnica de desarrollo urbano para no dejar de trabajar en la mesa, que la trabajamos los lunes de 10 a 2 de la tarde, más o menos. La vamos a tener en Juárez también. Les vamos a pasar ahí a través de sus adhesores la dirección. Va a ser a las 5 de la tarde el mismo lunes, por si nos quieren acompañar. Viene mucha gente de Juárez. Apoyamos en la construcción y en el análisis de la mesa técnica. Y yo viable también de que pudiéramos también ahora darles un lugar también allá en los de Juárez. Entonces, va a ser a las 5 de la tarde y les enviaríamos lo que estamos en la etapa en la que estamos. Qué asuntos vamos a ver. Pues si nos quieren acompañar alguien, parece una vez a mí. Muy bien. Por mi parte es todo. ¿Alguien más? Bueno, pues no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11 horas con 36 minutos del día en que se acaba, se levanta la rueda. Gracias, buenos días a ustedes. Gracias. Gracias.